Aún no puedo ¿Qué pasa? Me he quedado sin turbo, me he quedado sin turbo ¿Qué le pasa a esa crimp? No puedo quedar en cuarto lugar ¡No! ¡Es Blaze, es Blaze! ¡No! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mister Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Forces Speed Battle Y bueno, en este video vamos a hacer muchas cosas súper épicas Vamos a jugar contra niveles maestro Vamos a jugar con teclado Vamos a estar jugando con teclado Así que va a ser mucho más competitivo Y vamos a jugar carreras súper mega intensas Que no se quieren perder Vamos a ver las tres skins nuevas del evento de la flor Que no son nuevas Pero bueno, vamos a verlas a detalle Y empezamos con el video Aquí estamos en el épico Sonic Forces para móvil Este va a ser un video especial Porque ahora estamos en la liga de maestro Como había mencionado antes Y estamos jugando con un teclado Así que va a ser súper genial Va a ser más competitivo Ya no estoy jugando con el mouse Estamos jugando con teclado Y bueno, ya desbloqueamos A los tres personajes del evento de la flor Los tres personajes chinos Que son Silver, Cream y Blaze Y los vamos a estar probando Vamos a comenzar con Silver Porque es el más raro de los tres El más difícil de conseguir Y luego vamos a ir con Cream Y al final con Blaze Porque vamos a dejarlo mejor para el final No se vayan a perder estas carreras mega épicas Y bueno, primero vamos a ir a la cámara de Tails Porque como pueden ver tenemos 632 tarjetas del evento de la flor Así es, he estado jugando muchísimo, bastante Para traerles este video a sus pantallas Y bueno, ahora vamos a ir a activar la cámara de Tails Y aquí está Venga, venga ya Vamos a ver qué es lo que nos da 246 de Blaze 152 de Silver Y 234 más de Cream Ahora vamos a activarlos Para poder desbloquear ya a los tres personajes Venga, a ver Vamos a darle en continuar Y ya deberíamos tener a los tres personajes Aquí, vamos a verlos Aquí están Qué bonitos los personajes del evento de la flor Los personajes chinos Aquí tenemos a Silver Silver con farolillo Le llaman Blaze Lunar Y Cream Primaveral A ver Puede que tenga diferentes habilidades Que el Silver normal No lo sé Vamos a ver Silver normal Sí, tiene diferentes habilidades De hecho A ver Silver normal Este Esta vela romana Inflige daño de diversos tipos Poderosa pero impredecible Ok Lanza fuegos artificiales hacia el frente Invierte los controles de los oponentes Al pasarlos a toda velocidad Es un boost que invierte las cosas Invierte los controles del oponente Como el de Infinite Y aquí tenemos Una inestable bola de diversión con fuegos artificiales La enorme zona de explosión Puede llegar a alcanzar a otros corredores Ok Es una explosión Que es de área Al parecer lo vamos a probar igual Tenemos a Blaze Con el dragón Un exaltado dragón Vuela por la pista Antes de dar la vuelta Y empezar a desatar el caos Ok Lanza un dragón Sal por patas con este turbo y ambiente Ok Es un turbo Y aparte pues puedes dañar a otros Y lo mismo La explosión Acá tenemos a Cream Con el Chao Con el Chao que lo arroja Y lo regresa Tenemos un Speed Boost Consigue un turbo extra Al cambiar de carril Ok Y cuida la naturaleza Para invocar un muro de vallas Y flores Como el de Como el de Vic Pero con flores ¿No? Con vallas Bueno Y que te puedes dar a ti mismo Dice Así que bueno Vamos a empezar con Silver Vamos a darle en correr Venga Ahora en dificultad media Contra dos Caos Contra dos Caos Venga 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 En Mystic Jungle Y aquí vamos Es mejor tener anillos Porque necesitamos La velocidad No nos ha No tenemos ningún ítem Por ahora Nos están quitando Todos los ítems Venga Sonic ya lo hemos rebasado Pero no tenemos Ningún ítem Así que hay que tener Mucho cuidado Que no Oh Venga Ya tenemos Ya le vamos a caos No le dimos a caos Le dimos a Sonic Que se le ha puesto En la cara Que se le ha puesto Oh Me salvó caos Me ha salvado caos Muchas gracias Venga Le hemos dado Venga Pero no Utiliza Las plataformas Cuidado 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 No No Caos 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 Eres un Hemos quedado En segundo lugar Pero ha estado Muy difícil Ha estado Muy difícil Pero muy intenso Bastante bueno Bastante bueno Muy bien Ahora Ahora lo que quiero Es Vamos a ir Por el cofre De la flor A ver Que nos dio A Blaze Y más tarjetas Y más tarjetas Para el taller De Tails Venga Vamos ahora Quiero mejorar Quiero mejorar A Silver Antes de que pasemos A Cream Quiero mejorar A Silver Un poco Ok Vamos a ir acá A los personajes A Silver Y a darle Mejorar Pero no les Oh no puedo Aún no puedo Mejorar a Silver Pero puedo Mejorar a Blaze Muy bien Puedo mejorarla Más La voy a mejorar Todo lo que pueda Excelente La tenemos ya En nivel 4 Y vamos a ver A Cream Ya la podemos Mejorar también Vamos a ver Venga Uno más Y creo que todavía Podemos otra No Ya no podemos más Bueno Vamos a correr Con Cream Una o dos carreras Y luego con Blaze Y listo Va a ser Súper Súper Épico Hasta ahora Las carreras Han estado Muy ¿Qué? Invertido ¿Cómo? ¿Qué quieres decir Con invertido? ¿Qué quieres decir Con invertido? No sé No sé Qué quiere decir Con invertido Pero los controles No están invertidos Me he asustado Ese Sonic Au Wow Oh Yo también Yo también les doy Yo también les doy Oh oh Pasé entre los dos ítems Yo los doy Por favor Me va a estrellar Oh oh Eso no era justo Eso no era justo Vamos Ya lo vi Ya lo había visto Chao Aún no puedo ¿Qué pasa? Me he quedado sin turbo Me he quedado sin turbo Vamos 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 Venga Venga Por favor Cuidado Que Grimm Está atrás de nosotros La otra Grimm Vamos Vamos a toda velocidad No 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 he cogido el ítem No 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 puedo quedar No puedo quedar En cuarto lugar No Tercero 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 Si que han sido rounds difíciles Pero es que me estoy enfrentando a niveles bastante altos Miren ese Sonic en nivel 8 Esa Grimm en nivel 8 Por eso me iba ganando velocidad Porque es nivel 8 Venga Vamos a una última partida con Grimm the Rabbit Y luego vamos a finalizar con Blaze Eh Venga A ver Jugar Y correr Han estado super super intensos estas partidas No me No me imaginaba que estuvieran así de intensos Difícil No Difícil El Pro Fortnite El Pro Fortnite Nos estamos enfrentando Pro Fortnite Modo difícil A ver Venga Modo Modo Pro Vamos a ponernos en el modo Pro Wow Espera Ya había Puse esa habilidad Pero no vi que paso Wow Wow Hay que lanzar Hay que lanzar el Chao Y aquí Aquí Es muy bien Es como el de Como el de Big Es como el de Big No hay ningún problema Lanzamos el 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 Chao Vamos a poner esto Uh Es que yo tampoco puedo caer en esa En las plantas enredaderas Eh Porque me da Me da Uh Venga 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 No Me he estrellado No importa No importa No importa Llevamos mucha ventaja Cuidado que me quieren dar Cuidado que me quieren dar Wow Lo siento Es que es muy difícil atinarlo Sobre todo cuando No Voy muy lento Voy muy lento ¿Qué está pasando? Me han alentado Me alentaron a alguien ¿Serán las plantas? Venga Las plantas Las plantas Creo que las plantas Te alentan No lo sé No lo sé Pero esto es muy Muy complicado No Era muy difícil Que lo atinara Que lo adivinara Pero 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 Si puedo Si puedo Si puedo No 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 Venga 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 No Segundo lugar Es que Es muy difícil Atinar Ese Ese De las plantas Cuando haces el boost Porque Tu también Tienes que esquivarlo Entonces Si está un poquito complicado Pero está Muy muy poderoso A ver Ahora si Vamos Con la más esperada Blaze the Cat Muy bien Ahora estamos En modo difícil Con Blaze the Cat Y tenemos que cumplir Nuestro objetivo Que es Obtener 30 anillos En dos carreras Con Blaze the Cat Para poder ganarnos Un cofrecito De El flor Y dos Y otra Blaze the Cat Que Hay que tener cuidado Que a mí No me cae nada bien El de Este tipo de Sonic Lost World No me cae nada Pero nada bien Eso No me gusta Me la he visto cerca Me la he visto cerca No es justo ¿Por qué son tan veloces? No ¡Dragón! Venga 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 Por lo menos En segundo lugar No 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Es que es... Es Blaze, es Blaze, es... ¡No! ¡No! ¡Me destruyen! Bueno, al menos no perdí ningún punto. Bueno, no hemos ganado, no hemos ganado, pero sí que ha sido una carrera súper ultra épica. Ha sido muy, muy emocionante. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, gente de YouTube. Espero que les haya gustado este vídeo. Y será así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y les mando un saludo a toda la gente súper genial que apoya mis vídeos comentándolos, dándole like y compartiéndolos, que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!